Música Saludos República Dominicana, soy Giovanni Crawinkel En esta cobertura especial del Sínodo de los Obispos En esta decimosexta sesión ordinaria dividida en dos reuniones Este octubre del 2023 y la próxima octubre del 2024 Comparto con ustedes que ayer miércoles el Papa Francisco Durante la decimoctava congregación general de la asamblea sinodal Se llevó a cabo la votación para la aprobación de las modificaciones De la carta de esta decimosexta asamblea Y siguieron las intervenciones con las impresiones generales Sobre el informe de esta síntesis que será publicado el 28 de octubre Llegando a la etapa final de esta primera sesión En este Sínodo de la Sinodalidad El Papa Francisco dijo algunas ideas en este texto que compartió con ellos Como que le gusta pensar que la iglesia es un pueblo de Dios Que es fiel a Dios, santo y pecador Y un pueblo convocado y llamado con la fuerza de las bienaventuranzas El Papa enfatizó que para su iglesia Jesús no asumió ninguno de los esquemas políticos de su tiempo Ni de los fariseos, ni saduceos, ni esenios, ni celotes Ninguna corporación cerrada y simplemente retoma la tradición de Israel Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios En este texto que pueden ustedes leer en la página oficial de Vatican News El Papa ataca directamente al clericalismo cuando dice que es un látigo, es un azote Es una forma de mundanidad que ensucia y daña el rostro de la esposa del Señor Y que esclaviza al santo pueblo fiel de Dios El Papa termina ese pedido en ese texto que leyó a todos los padres y madres sinodales Que el pueblo de Dios, el santo pueblo de Dios sigue adelante con paciencia y humildad Soportando los desprecios, maltratos, marginaciones de parte del clericalismo institucionalizado Y con cuanta naturalidad hablamos de los príncipes de la iglesia O de promociones episcopales como ascensos de carrera Los horrores del mundo, la mundanidad que maltrata al santo pueblo fiel de Dios Fueron algunos de los pedidos que el Papa Francisco hizo en esta carta Que repetimos puede usted leer a través de Vatican News Y el Papa quiere, dice que le gusta pensar mucho en la iglesia como ese pueblo sencillo y humilde Así que el Papa estuvo hablando en la sesión número 18 de esta sesión ordinaria del sínodo Que casi durante un mes han estado reunidos aquí en el aula Paulo VI del Vaticano Y también fue publicada ya la carta al pueblo de Dios que decidió hacer el sínodo en esta ocasión Que no estaba previsto en los planes originales Pero vieron, habían dado también que se han suscitado tantas interrogantes Y tantas diferencias con este sínodo Decidieron escribir una carta y ya la han hecho pública Usted puede encontrarla en Vatican News El miércoles 25 de octubre fue publicada la carta De esta decimosexta asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos Que se llama la carta al pueblo de Dios Aprobada a unanimidad por toda la asamblea sinodal Comienza diciendo que cuando se acerca a la conclusión de los trabajos de esta sesión ordinaria Queremos con todos ustedes dar gracias a Dios por la hermosa y rica experiencia que se acaba de vivir Tiempo bendecido Que lo han vivido, dicen, en profunda comunión con todos nosotros Llevando también todas las oraciones, expectativas y las preguntas y sus miedos Dicen, en toda la carta explican todo el proceso que se ha vivido Y también dice que en esta sesión que reunidos en Roma desde el 30 de septiembre Constituye una etapa importante en el proceso Y que por muchos motivos ha sido una experiencia sin precedentes Al final de esta carta los padres sinodales Dicen que para progresar en su discernimiento La iglesia necesita absolutamente escuchar a todos Comenzando por los más pobres Eso requiere por su parte un camino de conversión Que es también un camino de alabanza Todas estas interrogantes y cuestionantes Han sido planteadas también en las diferentes ruedas de prensa Que hemos tenido en la Sala Estampa Vaticana Donde cada día han compartido con nosotros Y ponemos imágenes de estas ruedas de prensa Que se dan aquí en la Sala Estampa En la que hemos podido Televida participar Termina esta carta del pueblo de Dios Diciendo que el mundo en el que vivimos Y que estamos llamados a amar y servir También en sus contradiciones Exige de la iglesia el fortalecimiento De las sinergias en todos los ámbitos De la comunión Termina diciendo que La Virgen María Primera en el camino Nos acompaña en nuestro peregrinaje La rueda de prensa de hoy Jueves han podido compartir Y se preguntó si los participantes de esta sesión Serían los mismos que volverían el año que viene A lo que el director del Dicasterio de Comunicación Ha contestado afirmativamente Que serán los mismos participantes el año que viene Así que sigamos orando Para que la conclusión de este sínodo Culmine según los planes que el Espíritu Santo tiene Y todo el plan que han preparado Analizando las realidades pastorales Y los desafíos para seguir llevando el Evangelio En este siglo XXI Y bueno Pongamos a nuestros pastores en oración Y a los que han podido venir A representar diversas comunidades y pastorales Así como el sínodo digital Y tantas hermanas consagradas que han participado Lean estos documentos de las fuentes oficiales de Vaticano Y usted se ha enterado aquí por esta cobertura especial de Televida Yo soy Giovanni Crawinkel Les pido que sigan con sus oraciones Y nosotros desde aquí los encomendamos a todos ustedes Bendiciones para todos ¡Gracias por ver el video!